No, yo quiero un cortometraje, porque es muy interesante esta línea decir que es solo esta familia la trabajan, ¿verdad? Ajá, sí. Y obvio proviene de la máscara tradicional, pero es como, es una modificación muy interesante. Y estas máscaras, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le llaman ustedes? Eh, estas máscaras son las, las máscaras ecológicas, bueno, esta, la tradicional, le decimos en, en idioma, caichegua. 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 Pero es curioso, aunque no sean, eh, la máscara tradicional siempre, lo que yo he visto es que siempre trae por lo menos una cara, por ahí, escondida. Sí, una carita, y luego los, parte de lo que hay en el bosque, digamos, las, las guarias y las, y las, diferentes tipos de, de aves, como quetzales, colibrí. Sí, sí, obvio, eh, que son animales de la zona. De la zona, exactamente. Nada de elefantes. Nada de eso, no, no, no. Y este negro, ¿por qué negro? Que este es, el, eh, yo veo que está pintando las, las lianas, lo vejuco, pero eso, ¿no? Sí, porque luego entonces viene el, ya el, el detallado de último a mezclar los colores para que se vean como los árboles. Por cierto, porque el, el, lo negro, el negro como que, eh, se presta a la, la sombra de la, de la selva. Sí, luego se, ya, la sombra que se le pone de último es el amarillo, los otros colores que ya se vean más originales a como son los árboles. Sí, pero negro en este caso, para los, los de juco es la, el color base. Sí, la base, sí. La base. Sí.